Que buena Vale, hay que entrar por ahí Allá vamos chaval Allá vamos con el último capítulo De Far Cry 4 Vamos a matar a Pegan Min después de coger su fortaleza Y a ver, a ver, a ver, a ver Adelante Perdona por la austeridad, envié al servicio a casa Probablemente les habrás disparado al entrar Bueno, antes de empezar ¿Con quién hablo? ¿Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre? ¿O con el lunático que ha llegado a la cima de mi montaña asesinando gente? Si hablase con el primero Le diría que se sentase Que fuera civilizado Y que cenásemos juntos Pero Eso ya lo intentamos antes, ¿verdad? La primera vez Te sentaste Justo aquí Paul estaba aplicando electricidad A los pezones del borde de tu amiguito Yo estaba Como ahora ¿Y qué dije exactamente? Ah, sí Quédate aquí Disfruta el pastel de cangrejo No te muevas Vuelvo enseguida Bien Si me hubieras hecho caso Y me hubieras esperado Habríamos vuelto directamente aquí juntos Para ir a esparcir las cenizas Entonces debes de ser el segundo tipo El que no me hizo caso Y decidió unirse a los otros monos Y empezar a lanzar su mierda por ahí Pero mira Empecemos de nuevo Tienes dos opciones Una Podrías dispararme ¡Qué aburrida! Otra Podrías sentarte Disfrutar de la comida Y luego Iríamos a esparcir las cenizas de tu madre Juntos Oh, o sea Que tengo dos opciones A tomar por culo Es que ni me lo pienso A tomar por saco Fin ¡Tan! ¡Wow! ¡Tan tan 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 tan! ¡Oh yeah! ¿Qué? ¡Paparán! ¡Tan tan tan tan! ¿Ves? ¡Uh! ¡Tan tan 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 tan! Voy a quitar porque igual me salta el copyright ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! El rey ha muerto Has ganado un trofeo Muy, 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 muy bueno, tío Me ha gustado mucho el juego Es que además Hay varias opciones O sea Si no le disparas Habrá un final diferente, ¿no? Y si O sea, no sé Peigan ha muerto Muy bien, hermano Por fin ha terminado ¿Te encontraste la exmana? No No sé lo que es Supongo que no es importante Kirat es libre, hermano Es lo único que importa Sal a celebrarlo Como habría querido Mohan Yeah, chaval ¡Uh! Ah, que esta es mi casa Ya decía yo Que tenía todo plantas ahí A ver, a ver Vamos a salir a celebrarlo Joder Vaya forma de celebrarlo, tío Hola, vecino Ah, señor Gale Vaya Supongo que se acabó ¿Basta de caos y destrucción? ¿Piensas colgar el lanzacohetes? De verdad Me encanta como has dejado esto Es una pena que te vayas Quedarte aparcado Acumulando polvo A no ser que... ¿Algún negocio sin rematar, quizá? ¿Cabos sueltos que atar? O gente a la que cargarse Es lo que digo, Donald Es Yogi, tarugo La comida está en venana No jodas, en serio Ahora no ¡Qué cabrón! ¿En serio? Gracias ¡Ostras! Hubiera sido un finalaco, eh O sea, finalaco de... ¿Qué dices? Revivo y te pego tres tiros, tío ¿Qué es eso? Pues nada Hemos terminado Far Cry 4, chaval Capítulo final Eh... Supongo que seguiré haciendo misiones secundarias Para conseguir todo hasta el platino Con lo que si queréis ver las secundarias Que también están muy, muy, muy bien Ahora que Pagan ya no está Sus tropas de Rasgut están confusas y desorganizadas Deberías aprovechar el momento y tomar la fortaleza para la senda dorada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!